Quiero que nos acompañe a la fiesta de baile Baile, baile, baile Bueno gente, como pueden ver aquí se están divirtiendo lo que son los niños Den gracias a todos los que han participado aquí Gracias les damos a todos los que han participado en estos juegos En eso de la reventación de piñata Y le damos gracias Le damos gracias a ustedes suscriptores Junio el saludo, gracias por hacer posible esto de los niños A toda la familia de Junio Joana, gracias A Gigi A Ramiro, gracias Ramiro porque estuvo ahí Chanchona Chanchona, 100% violines también Hablando de eso, no sé si no podemos A Paola también Le damos gracias a todos, a Paola A Charly por su presencia que ha venido hacia allá A la Panaca, a todos Pues inviten a todas las personas que están aquí A conocer, a que se suscriban, que busquen La chica que iba a bailar A la Panaca, a la Panaca, a la Panaca, a la Panaca No me quiere hacer una pieza, nadie quiere bailar. ¿Se va a ganar un premio para su hijo? ¿Es un premio? ¿Es un carro? Es un carro. ¿Quién quiere bailar por este carro? ¡Huanaca! ¡Es una Toyota! ¿Quién quiere bailar por este carro? ¡Vaya! ¡Otro más! ¡Vamos a bailar solito! ¡Vamos a bailar! ¡Aquí tenemos un cantante nacional! ¡Charlie Romer! ¡Charlie Romer! ¡Charlie Romer! ¡Vamos a bailar con la muchacha! ¡Vamos a bailar con la muchacha! ¡Vamos! 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 A Pictures! ¡Vamos! 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 ¿Puedo atacar a alguna amistad a bailar? Pues sí, digo yo, porque como nadie quiere bailar, tal vez hay... De primero voy a ver si... Y que ese amigo del otro se ve, ah no, ya lo vamos a ir hasta el par de donde esté, porque yo no lo veo. Entonces, ella va a saltar a mi cama en la barra, ¿qué creas? ¿Va a bailar? Valencia, dale, va a bailar, ya crean pura... ¿La misma onda? No, 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 claro, nada de mentira, ¿eh? ¿La onda? ¿Leves? Vamos a leer. ¿Vale? A ver, las cuatro... Ah no, las tres, chale y las cuatro. Pero hay que darle volumen a chale para que se mueva, porque este volado no chale, tiene que mover. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!